Urge visibilizar las necesidades y realidades que viven las mujeres con discapacidad en Oaxaca, ya que conforman el 15% de la población, manifestaron las asociaciones civiles Planeta Inclusión y Piña Palmera. El tema de la discapacidad es nuevo en el Congreso Estatal, indicaron, y falta empoderar a las mujeres desde la sociedad civil. No hay una estadística real de cuántas mujeres con discapacidad viven en Oaxaca porque no hay un interés por ellas, pero se sabe que la mayoría viven en condiciones de pobreza, agregaron. Y es también visibilizar el tema de discapacidad desde el enfoque social, hacer una exigencia también, demandar también que son nuestros derechos humanos como mujeres, como personas, y también eso primero es visibilizar el tema, ya que del tema de discapacidad se habla muy poco y de lo que se habla es desde el enfoque médico, digamos, en donde pone a la persona con discapacidad como víctima. Entonces nuestro trabajo es como empoderar y reconocernos como mujer, como personas. Destacaron que entre los problemas a resolver están la falta de accesibilidad a la salud y educación, sobre todo para las mujeres indígenas con alta marginación. Falta también visibilizar la discriminación y garantizar la autonomía de las mujeres con alguna discapacidad. Y es que tan solo en la Sierra Sur y Costa hay más de 800 familias que tienen a una mujer que necesita de espacios laborales para mejorar su calidad de vida, manifestaron. Más de 300 millones de mujeres y niñas en el mundo tienen alguna discapacidad. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.